Esta mañana hemos presentado los presupuestos participativos para los centros educativos del término municipal de Cartagena. Le hemos informado que la apuesta decidida por este proyecto, que para nosotros es uno de nuestros buques Insigna, hemos aumentado el presupuesto en algo más de 200.000 euros. Pero no solamente es dinero, también es la alegría de ver que de los 11 primeros centros que empezamos con este proyecto ya hay 56 centros educativos que optan a este proyecto. Pero lo más bonito que es darle no solo el dinero, sino la oportunidad, la posibilidad y las herramientas de que los maestros y profesores en las aulas puedan inculcarle valores, puedan inculcarle lo difícil que es en la vida, optar por una decisión o por otra. Cuando uno tiene dinero y tiene que decidir de todo lo que le hace falta, ¿qué es lo más importante y lo más bonito? Intentar ponerse de acuerdo con el que piensa diferente. En definitiva es un proyecto tan bonito que vale para tantas cosas, cuyo objetivo final también es año tras año ver materialmente actuaciones que hacían falta en esos centros que también ha sido posible gracias a la apuesta decidida del Ayuntamiento de Cartagena. Así que hoy me voy con muchísima satisfacción de ver que son proyectos, apuestas que hace mucho tiempo nadie apostaba, muy poca gente por ellas y hoy la experiencia y la profesionalidad de los docentes han hecho que sea todo un éxito y un referente a nivel regional.